Bienvenidos a usuarios de Globacontale.com. El día de hoy traemos a colación una inquietud que ha sido bastante recurrente en cada uno de los diferentes seminarios que hemos logrado impartir. Los profesionales de la contralidad manifiestan con preocupación lo siguiente. Tienen una empresa que para la vigencia de 2018 debían realizar el cálculo de impuesto y ferido y esta labor por algún motivo o razón no se realizó. Para el 2019, para el cierre del 2019, ellos desean saber cómo subsanar esta situación debido a que la mayoría han optado por realizar lo siguiente, reexpresar de manera retroactiva a los estados financieros y con esto enmiendan la situación mencionada anteriormente. A continuación desarrollaremos un ejercicio paso a paso en el cual subsanamos la situación mencionada anteriormente de una manera mucho más práctica. El ejercicio del siguiente. La entidad importadora en Colombia SAS adquiere un vehículo el 1 de enero del 2018 por un valor total de 500 millones de pesos con fines administrativos, depreciándose por el método de línea recta para simplificar nuestro ejercicio en función a una vida útil de 20 años para efectos de NIF. Es decir, nuestra política NIF o nuestra política contable en el tratamiento de la vida útil de estos elementos será de 20 años y desde el punto de vista fiscal se depreciará en función a una vida útil de 10 años. Siendo así o establecido así por el artículo 137 del Estatuto Tributario, en este artículo encontramos las tasas de depreciación de dichos elementos. Al cierre del ejército de 2018 no se realizó el cálculo del impuesto inferido, ni mucho menos su reconocimiento. Al cierre de la vigencia de 2019, la entidad presenta la siguiente información. Entonces, primero procederemos a analizar la información del ejercicio. Tenemos el costo de adquisición del elemento, que son 500 millones de pesos. Vamos a determinar la alícuota de depreciación para efectos de NIF y para efectos fiscales. Entonces, para efectos fiscales, ¿cómo lo obtenemos? Los 500 millones divididos en los 10 años nos va a dar una alícuota anual de 50 millones de pesos. Para efectos de NIF tomamos los 500 millones divididos en los 20 años y nos va a dar una alícuota de depreciación de 25 millones de pesos por concepto de depreciación. Para la vigencia de 2018, el importe en libros, es decir, lo que arroja el saldo de nuestra información financiera, terminó con un valor de 475 millones, el cual se deriva de los 500 de costo de adquisición menos la depreciación de primer año, NIF, que es de 25 millones, deriva en un saldo de 475 millones. Nuestra base fiscal cierra con un valor de 450 millones, el cual se deriva de los 500 millones de su costo de adquisición menos la depreciación fiscal por la primera vigencia, que serían 50 millones de pesos, para un total de 450 millones de pesos. Como observamos, hay diferencias entre las bases financieras y fiscales. La diferencia total corresponde a 25 millones, que deriva de los 475 menos los 50, nos da una diferencia de 25 millones, que esto se conoce como diferencia temporaria. Esta diferencia temporaria deriva, o deriva por el tratamiento mejor, de la depreciación para efectos de NIF y para efectos tributarios. Ahora, el posible impuesto diferido a reconocer por la vigencia de 2018 hubiera sido de 8 millones 250, el cual deriva de aplicar la tarifa en positiva al 33% para el año 2018 y obviamente 2019, será el 33%, entonces al aplicarnos nos daría un impuesto diferido, o un potencial impuesto diferido por 8 millones 250 mil pesos. Esto fue el ejercicio que no se realizó, no se determinó la diferencia temporaria de empresa y por ende no se reconoció el impuesto diferido. Ahora, ¿qué sucede? Para la vigencia de 2019 presentamos un saldo en nuestra formación financiera por el activo de 450 millones, el cual deriva de los 500, menos la depreciación NIF por dos años, pues será la sumatoria de 50 millones de pesos, para un saldo de 450 millones de pesos. La base fiscal presenta un saldo de 400 millones, que deriva del costo de adquisición, menos la depreciación fiscal por dos años, que serán de 100, pues solamente nos dan un saldo de 400 millones de pesos. La diferencia, pues solamente aumentará 50 millones, que es la sumatoria de los 25 millones que tenemos de diferencia de las depreciaciones, por los dos años. Y un impuesto diferido acumulado de 16 millones 500 mil pesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este ejercicio? Actualmente, los profesionales en la contabilidad o el gremio contable han manifestado lo siguiente, que para solucionar esta inconveniencia o para solucionar esta situación que no calculé el impuesto diferido por una vigencia anterior, en este caso del 2018, tengo que reexpresar de manera retroactiva los estados financieros de dicha vigencia, debido a que es un error que se presenta en su elaboración respectiva. Entonces, primero, esto tiene una solución mucho más práctica y para dar lugar a ella vamos a hacer el análisis de las siguientes apreciaciones. Primero, el impuesto diferido deriva de las estimaciones del estándar internacional, valores razonables, diferencias en depreciaciones que en nuestro caso, costo amortizado, provisiones, diferencia en cambio de valores presentes, entre otros las cuales conforman las famosas diferencias temporales o temporarias. Dos, el impuesto diferido no es nada más que el principio del devengo en el reconocimiento de los impuestos, que es el principio del devengo, la causación, es decir, hoy en día o anteriormente en Colombia nosotros reconociamos los impuestos en el momento en que se liquidaban. Hoy en día, el estándar internacional lo que me dice es que yo debo reconocer el efecto de los impuestos inmediatamente cuando se ven cada una de las diferentes transacciones. Tres, la NIP para PYME requiere que una entidad reconozca lo correspondiente el impuesto de renta, su parte corriente y su parte diferida, pero debido a que la plenitud de los estados financieros se realiza de manera razonable a escenarios donde por algunas razones se omite el cálculo del impuesto diferido. Listo, la solución a este ejercicio la analizaremos a continuación. Bueno, lo que podemos realizar es lo siguiente. Para la vigencia de 2019, que es la vigencia que estamos cerrando actualmente, podemos realizar el siguiente reconocimiento. Entonces, reconocer el pasillo por impuesto diferido en la vigencia de 2019, el cual fue omitido durante la vigencia de 2018. Entonces, es decir, como no reconoce en su momento el primer valor de 8.250.000 pesos, lo que puedo hacer es reconocer el valor total acumulado a la fecha. ¿Cómo lo reconozco? De la siguiente manera. Conozco un gasto por impuesto de renta diferido de 16.500.000, que es el total, la sumatoria del 2018 más el 2019, y un pasillo por impuesto diferido por el mismo valor. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué decimos que se realiza el reconocimiento en la vigencia de 2019? Fácil, porque el impuesto de renta, sea activo o sea pasivo, es otra de las estimaciones presentes dentro del estándar internacional. Y como toda estimación, estos se tratan de manera prospectiva. Esto lo establece la sección 10 en su párrafo 16. Es decir, se reconocerá el efecto de los impuestos diferidos omitidos anteriormente en el resultado del periodo y posteriores. Así lo establece la sección 10 en su párrafo 16, en el literal A y en su literal B. Así es como podemos solucionar este inconveniente de una manera mucho más práctica y sencilla. Espero que el diseño anterior haya sido de gran utilidad resolviendo todas sus inquietudes frente al tema anterior. Cualquier duda frente al tema puedes dejarlo en los comentarios y estaré respondiendo en nuestro próximo video. Hasta pronto.